¿Cómo usar la telepatía para enviar un mensaje usando tu mente a otra persona? requiere de una serie de pasos, lo primero que nada tienes que conocer a la persona a la cual le quieres mandar el mensaje de voz también deberás tener tu mente relajada y sin estar pensando en múltiples cosas después de eso piensa en la persona a la cual le quieres mandar el mensaje imagínate que estás entrando en su cabeza, luego debes tener una emoción muy fuerte si lo haces bien sentirás la cabeza muy caliente por último la emoción se transforma en energía que se puede usar para mandar un mensaje por último vuelve a visualizar a la persona, formula las palabras en tu mente entonces el mensaje será disparado a la persona es recomendable que mientras medites intentes mandar un mensaje telepático siguiendo los pasos anteriores mencionados ya que es mucho más fácil para saber si tu mensaje se está enviando a una persona mientras piensas en tu mente sentirás como energía sale de tu frente entonces el mensaje se está enviando a la persona que 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 se